Ese sector de Zona Franca, sobre todo de Santiago, debió hacer un reconocimiento al Presidente de la República hace mucho tiempo. Y al mismo Congreso. El Presidente y ellos debieran estar parecidos. Al mismo Congreso. Y le voy a decir por qué. Porque si actualmente el sector de Zona Franca tuvo la posibilidad de resistir procesos de años de dificultad, de crisis, como fue ese año del 2007, fue por el respaldo, la ayuda, la colaboración del gobierno, del doctor Hernández, del Congreso de la República. Con el dinero del pueblo dominicano. Sobre la base de la necesidad del mantenimiento de lo que son la preservación de los empleos. Y ahí hay que agregar, por ejemplo, iniciativas del tipo de lo que fue el otorgamiento de 2.500 millones de pesos que se le dio al sector, sobre el subsidio del pago de los empleados. La aprobación de un régimen adicional de la ley 56-07, sobre mayores exenciones al sector de calzados, de los cuedos, de los textiles. Se lo aprobó el Congreso. ¿A cuánto llegó eso? Sobre la base de poder ir en rescate a este sector. Se aprobó con mucha oposición, y eso hay que decirlo. Me acuerdo que la participación en ese momento del director Miguel Coco fue determinante para lograr la aprobación de lo que era el pasivo laboral, que representó para ellos miles de ahorros de millones de pesos. Y se aprobó la ley 174, que es la que genera el aval financiero para los 1.200 millones de pesos de préstamo, en un momento que ese sector se encontraba inhabilitado de poder accesar al crédito bancario en ningún lado. Sumando con los cuantos millones. Y sobre todo a tasas preferenciales. Porque a veces sucede que usted le hace a cualquier dominicano, y eso pasa mucho en este país, o en el caso de los políticos, usted le hace 10 favores a una gente. Y el número 11, por alguna razón, usted no lo hace, usted quiere condenarlo, y usted pasa a ser entonces el villano de la película. Y la responsabilidad que le otorga la Constitución al legislador es precisamente la de fiscalización. Y nosotros asumiendo esa responsabilidad, y sobre todo la que confiere el reglamento del Senado, en mi condición de presidente de la Comisión de Hacienda, que no es simplemente la aprobación, en este caso de préstamos o cualquier iniciativa, sino la fiscalización, y nosotros sobre eso respondimos ante la evidencia, sobre todo en lo que plantea la ley de crédito público, en la emisión, de manera periódica, de la ejecución de las deudas públicas. Porque para mí lo importante y lo fundamental es que el Estado americano recupere los 1.200 millones de pesos, y no tan solo los 1.200 millones de pesos, sino los intereses acumulados durante todo ese tiempo dejado sin pagar, que estoy seguro que se lo cargaron también a la ejecución del préstamo, y lo que implica los gastos legales o toda la ejecución de una garantía. Por lo tanto, yo pienso que esa deuda debe ser consolidada y replanteada en el valor actual de esa deuda. Frente a eso, si el Senado tiene incluso que desprender una modificación a la ley 174 para establecer mediante ley mecanismos que puedan cobrar de manera efectiva, esos recursos lo hagan.